Llega el sonido de ultratumba, tiene miedo, llega los rastas con su rumba, dice celo, la people se hace una pregunta, quien es mejor, ni tu ni yo, ese es el lema de Kihon. Veo la luz que ilumina mi vida y da amor a los que mas quiero, siento el mensaje que llega hacia mi corazón, me habla el universo. Veo personas que pasan de largo en mi vida y en verdad eso es bueno, porque ahora se lo que tengo y lo que ya no pierdo. Demasiadas coincidencias pa' no ser verdad, los de que nos van a esperar en el mas allá, tu vas a seguir siguiendo el curso en la espiral, mientras que yo evoluciono llego al despertar. Puente celestial, de lo que el saber, no hay punto final, jamás va a aprender, que yo no quiero obedecerte, ya se lo que hacer, cuando me muero de calor, de frio, de hambre o sed, ya solo pienso en ser, aquel que siempre fui, pero por miedo que mostraba otra versión de mi. Antes solía llorar, ahora no se reir, si nos ponemos de por medio un poquito de weed, de soma te estar bien, mas defecto de pill, no quiero de tu fe, te necesito a ti. Angoles con la fe, mandalos de la street, si vinimos se va a morir chico. This is the flow underground from your own studio, relax, relax, relax. The flow underground, this is the music out there. Mucho tiempo dando amor a los nuestros. Gracias a ti, nego. Bumbleclap. Camino de frente, traigo flow caliente, música real con sonido inteligente. Parece frecuente, desvestir la mente, y quedar desnudo delante de mi gente. Flow, singe, singe, tendem, duro like metal. Flow, singe, singe, why, why, like fenomenal. Flow, singe, singe, tendem, duro like metal. Flow. Cada palabra y balada que parte la sala, para nada son bobadas, atrapadas en miradas. Pues mi familia es sagrada, prenderá toda la grada, camaradas y alabada la persona que te daba. Su calor, su sabor, el perfume del olor. Coreando la canción de un humilde servidor. Pues tu amor seguidor, es alivio pa'l dolor. Y energía pa' seguir siendo tu compositor. Flow. Flow. Llega el sonido de ultratumba. Tiene miedo. Llegan los rastas con su rumba. Dicéselo. La people sace una pregunta. ¿Quién es mejor? Ni tú ni yo. Ese es el lema de Kio. Llega el sonido de ultratumba. Tiene miedo. Llegan los rastas con su rumba. Dicéselo. La people sace una pregunta. ¿Quién es mejor? Ni tú ni yo. Ese es el lema de Kio. No he engricanto a su rumba. Im麻. Y seas es el lema de Kio. Y se es el me busy demander vengan de ganja fonde rastas, Ici a whole of DA scholarships. Llego el sonido de ultratumba. Dando el huar dat qua sion. O en la pozo y como doras. O en la pozo. Llega el sonido de ultratumba. Dando el huar datumba. Dando el huar dat Allahu. O en la pozo y como doras. Bombaclado, nigga Beam